A todos los bebés les gusta sentir a mamá, tener contacto físico, y Mateo no es la excepción. Esa es una ventaja, ya que puedo sentir su calor corporal y percatarme inmediatamente en su cambio de temperatura cuando algo no anda bien. Una tarde pude sentir a Mateo como subía gradualmente su temperatura. En un principio pensé que era porque el ambiente estaba muy caliente, pero cuanto más pasaban las horas, esto no disminuía. En casa tengo un termómetro que uso en estos casos, así que cuando vi que su temperatura era mayor de 38 grados, no quise esperarme más y lo llevé al médico. Afortunadamente no era algo grave, solo una infección en la garganta que pude revertir con el medicamento y los cuidados que le doy. Bebé al bordo Hola amigos, bienvenidos a su programa Bebé al Bordo. Annalise, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy contenta de estar de nuevo aquí. Quiero aprovechar, Annalise, y agradecer a la administración de la guardería, mis amiguitos, porque nos brindaron este espacio para que podamos realizar este programa. Sí, es un espacio muy lindo, muy adecuado para nuestro programa, así que sí queremos agradecerles. Estamos muy contentos por brindarnos este espacio. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre enfermedades. Sí, es un tema que no nos gusta mucho, pero es muy necesario. Enfermedades más comunes en los bebés. Y bien, Annalise, ¿qué te parece si invitamos a Diana y Mateo que pasen, por favor, aquí, que nos estamos... Hola, bienvenidos. Sí, sí, sí. Hola, Mateo. Mateo, hola, bienvenidos. Un poco inquieto. Sí, está inquieto. ¿No quieres estar acá? Bueno, vamos a hablar sobre enfermedades, Diana. Este, quiero preguntarte si ya a los cinco meses Mateo ha presentado alguna enfermedad. Ay, pues, desgraciadamente ya presentó una enfermedad. ¿Es el resfriado común o qué fue? Pues, yo pensé que era un resfriado común, pero, bueno, fue en un ratito de una tarde, le dio un poco de temperatura. Y pues estaba haciendo de noche, no quería que me agarrara la madrugada. Y dije, no, pues de una vez la llevó al doctor. Y era una infección de la garganta. ¿Y salió rápido? ¿Fue a un fin de semana? Sí, fue súper rápido. Pensé que iba a durar un poco más, bueno, un poco menos, perdón, las molestias, pero sí, esa noche batallamos. Al otro día también batallamos. Yo supongo que era la temperatura y supongo que tenía dolor de cabeza o no sé. Pero pues ya. Pues, bueno, Ada, sabemos que estas son las enfermedades comunes, como el resfriado. Pero existen otras más que no sabemos y a lo mejor... Sí, los bebés necesitan tener o formar defensas. Y en ese proceso, pues, se enferman mucho de cualquier cosa. Por ejemplo, Mateo va a empezar a gatear y después ponerse las manos en la boca. Eso le va a traer algunas enfermedades. Y la fiebre es el síntoma más común de que algo anda mal en el cuerpo. Entonces, es necesario que en este signo, que es la fiebre, pues hay que acudir al médico. Está, por ejemplo, la otitis, la inflamación del oído, que es muy molesta para los bebés. Los bebés... ¿Cómo nos cuentan cuando tienen un índice de dolor? Sí, los bebés lloran sin cesar. Y a esta edad ya se pueden, por ejemplo, agarrar su carita, llevarse la mano o recargarse sobre su mano. Esa es una señal de que tienen una infección, dolor. O sea, ¿qué es importante que los papás estén siempre observando el comportamiento de los bebés? Sí, sí, a esta edad es muy importante su lenguaje corporal. El hecho de que el bebé se agarre la cara, se agarre los ojos, se agarre la cabeza. Muchas veces es señal de que algo les duele. Y su llanto. El llanto en los bebés es muy diferente cuando les duele algo a cuando están molestos, a cuando tienen hambre. Sí, el llanto de que les duele algo es diferente a cuando tiene hambre o cuando tiene suena. Sí, entonces tenemos que estar muy alertas a esas señales. Con respecto de enrojecimiento en la piel, ¿cómo también nos damos cuenta que es una alergia o fue que algo les picó? Sí, los bebés, los niños pueden presentar alergias en cualquier momento de su vida. No sabemos, no hay una edad específica. Entonces sí tenemos que estar muy atentos también a cualquier manchita que les salga en la piel. Muchas veces son golpecitos que se llevan y como su piel es muy sensible, se le enrojece y después se le quita. Entonces hay que estar atentos. La hora del baño, por ejemplo, es un momento ideal para valorar al bebé. Ver si tiene alguna mancha, algún moretón, algún enrojecimiento. Es un momento ideal. Entonces cualquier cosita que nosotros detectemos hay que reportarla con el pediatra. Muy bien, esto está muy interesante. ¿Qué les parece si conocemos el siguiente tipo? Ya volvemos. Vamos a realizar una actividad que nos ayude a estimular las habilidades visomotoras con tu bebé. Para esto vamos a necesitar una zonajita, un juguete llamativo que le guste a tu bebé. Y empezamos de la línea media hacia un lado. De esta manera vamos a ayudar que el bebé siga con el objeto, con su mirada y gire con su cabeza. Podemos hacerlo de la línea media hacia el otro lado y una vez que él se sienta cómodo podemos comenzar desde un lado hacia el otro. Esta actividad también la puedes realizar con tu bebé sentado viendo al espejo con el objeto girando de un lado hacia el otro y favorecerá todo el tronco del bebé. Hola, mi nombre es Timmy Patterson y desde hace 5 años tengo el placer dedicarme a la cocina. Siendo chef he podido entender mejor el plan de alimentación que Dios tiene para nosotros. Por eso te invito a ver semana tras semana Piedra, Papel o Cuchara, un programa de la industria de alimentos de la división interamericana. Y más bienestar, que te enseñará cómo preparar recetas saludables para tus desayunos. Gracias amigos por continuar aquí en Bebé a Bordo. Y bueno, seguimos platicando sobre las enfermedades y yo tengo una pregunta. Después de que nacen, obviamente están muy expuestos al medio ambiente, a las enfermedades. ¿Cómo podemos protegerlos de alguna infección? Primeramente con las vacunas. Ahora en estos tiempos ha habido mucho auge en esa tendencia de no vacunar a los niños. Pero yo quiero decirles que sí es necesario. Las vacunas son una protección que nosotros les damos a los niños. Otra es lavarse las manos. Cualquier persona que vaya a tener contacto con un bebé, especialmente más pequeño que Mateo, recién nacido, hay que lavarse las manos antes de tocarlos y después de tocarlos. Y cualquier persona que entre a ver al bebé tiene que lavarse las manos. Es muy importante. Quienes no son papás y que van a visitar a los que se están estrenando, tener muy en cuenta eso, ¿no? Tener higiene, si lo van a tocar, si tener el gel. No sé si es recomendable el gel. De preferencia jabón y agua, pero si no hay en ese momento, pues entonces sí, usar el gel. En estos momentos hay muchas enfermedades nuevas que están saliendo, pero la mayor protección que nosotros podemos tener es el lavado de manos. Y ahora, ¿qué pasa si por alguna razón no le pude poner una vacuna que no había o se me pasó? Sí, tiene cierto límite. Por ejemplo, la vacuna del recién nacido no se puede poner a los seis meses, por así decir, pero tiene un límite. Las vacunas que son, ya que están esquematizadas en la cartilla, pueden ser la que le toca a los dos meses, si se te pasa tantito, puede ser a los tres o a los cuatro meses y se va recorriendo. El esquema. Pero si tú vas, el personal de enfermería de ahí, del hospital, en donde le vayas a poner tus vacunas, te pueden decir hasta qué, hasta qué límite. Son el límite que se pueden aplicar. Ok, y ya pasando un poquito más a algo, enfermedades que no sabemos por qué, yo quiero preguntarte, ¿por qué los bebés les da reflujo si toman leche de mamá? O sea, ¿por qué se presenta este? Sí, es como un mito. ¿Es una enfermedad para empezar? No se le considera una enfermedad hasta que cumple ciertos síntomas por cierto tiempo. ¿Cuáles son los síntomas? Si el bebé tiene el reflujo constante, después de tres, cuatro meses, si se le hicieron todas las maniobras, por así decirlo, todo el tratamiento que se le debió haber hecho y no cesa el reflujo, pues entonces ya se le tiene que dar un tratamiento más avanzado. El reflujo es principalmente porque el sistema digestivo del bebé no está bien maduro, no está maduro. Los recién nacidos carecen de enzimas digestivas. Entonces, esta carencia de enzimas digestivas nos hace que los recién nacidos, pues no digieran muy bien todos esos componentes. ¿Qué le va a hacer la mamá en este aspecto? Puede comentárselo al pediatra. El pediatra le va a decir si necesita un tratamiento o si simplemente es pasajero. Ah, ok. ¿Y qué pasa si la mamá toma algún medicamento? ¿Eso le puede adjudicar a la vida? Bueno, durante la lactancia hay algunos mitos que se manejan alrededor de la lactancia, pero en general los medicamentos no afectan al bebé. Hay una página que se llama e-lactancia.org, donde nosotros podemos consultar la mamá. Cualquiera tiene acceso a esa página. La mamá puede poner el nombre del medicamento y ahí se despliega el nivel de riesgo que hay para la lactancia. En verde, amarillo, anaranjado o rojo. Según sea el riesgo del medicamento, pero la mayoría de los medicamentos salen en verde. O sea, no hay riesgo para la lactancia. Eso es lo importante también que lo tomen en cuenta las mamás, los papás, porque piensan que no pueden medicarse porque pueden perjudicar al bebé mientras están lactando. Entonces es importante que tomen en cuenta, pues, buscar en la página e informarse, ¿no? Sí, de hecho, cuando hablemos más sobre la lactancia vamos a tocar un poco más el tema, pero cuando la mamá se enferma, esos anticuerpos pasan también. Se dice que el sabor de la leche cambia cuando la mamá está enferma y esos anticuerpos sirven al bebé para protegerlo de algunas enfermedades. Ella puede tomar su antibiótico, puede tomar sus medicamentos sin ningún riesgo. Bueno, pues, para seguir hablando sobre este tema tan importante, vamos al siguiente tip y ya volvemos. En el momento que un niño tiene fiebre, le vamos a quitar toda su ropita y una vez que ya la tenemos descubierta, vamos a ponerle una toallita con agua en su frente, en la parte del cuello posterior. A ellos no les gusta, pero es parte de que ellos tienen que mantenerse frescos. Entonces, al mismo tiempo que está en la frente, en el cuello, tenemos que ponerle en las axilas, una y la otra también. Y entonces, cuando tenemos esas cuatro áreas, también tenemos que ponerle las ingles. Tomamos otra vez agua, con otra toalla, obviamente, y le vamos a poner en las ingles. Entonces, no ponemos en el pecho ni en la espalda para no enfriarla. Nos tratamos de mantenerlo más tranquila y ellos van a disminuir su temperatura. Otra forma es el meterles a bañar. Gracias por continuar con nosotros, amigos. Estamos ya en la recta final del tema enfermedades. ¿Cómo te sentiste, Diana, con este tema? Pues, me gustó mucho lo que dijo Dalí. Y, bueno, tengo otra niña y son muy diferentes ambos. Volviste a empezar, ¿no? Sí, prácticamente. Y quiero también dejarte un consejo que yo encontré en la Biblia, que está en Salmo 46, 1. Creo que es muy importante que hablar de las enfermedades nosotros creamos en esta promesa. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Siempre la confianza en Dios. Muchas gracias, qué bendición. Nos vemos en un próximo capítulo de Begabodos. Hasta pronto. Begabodos.